Usted lo dice muy bien, Presidente. Pues no poder encontrarles a estos lugares. Estoy de acuerdo con usted, Presidente, lo dice muy bien, pero es el Estado el que asumió la responsabilidad. Y es cierto, no hablemos del tejido social, hablemos de una realidad en una falla institucional que viene documentada desde mucho tiempo atrás, como usted lo dice. Le voy a dar todos los casos que hay y quiero preguntarle si se hará algo con cada uno de estos, no solamente con las responsabilidades por el incendio, sino que en noviembre de 2016 la Procuraduría de los Derechos Humanos interpuso denuncia ante el Ministerio Público por desapariciones de niñas y adolescentes. Se sospecha podrían ser objeto de trata de personas y de explotación sexual. Noviembre de 2016 también la Procuraduría de los Derechos Humanos denuncia ante el Ministerio Público por desaparición y posibilidad de nueva cuenta. El 8 de octubre de 2016 se activaron 99 alertas de desaparición en ese mismo lugar, 26 fueron desactivadas, 73 seguían vigentes. Septiembre 28, 29, 31 niñas de 14 y 17 años huyeron del hogar. Noviembre de 2016 hubo una nueva fuga. En fin, le puedo dar una lista amplísima de denuncias gravísimas. Ministerio Público, julio 2015, investiga denuncias por homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad en el hogar Seguro Virgen de la Asunción. Presidente, y de ahí le puedo dar 10 más. Mi pregunta es, ¿todo esto son delitos cometidos por funcionarios del Estado, de su Estado, del Gobierno? ¿Qué se va a hacer con estas denuncias? ¿Se van a enterrar junto con los cuerpos de estas niñas? ¿O se va a buscar esclarecer cada uno de estos delitos acusados en el Ministerio Público? Exactamente, usted está mencionando continuamente a qué institución tiene que pedírsele esas explicaciones. Las denuncias fueron presentadas al Ministerio Público. El encargado de hacer estas investigaciones, de presentarlas ante el organismo judicial, y de buscarle solución a los casos, es precisamente como usted lo ha dicho, el Ministerio Público. Le puedo presentar un flujograma de la justicia en Guatemala, en donde el organismo judicial tiene un pasivo de casos de más de 1.5 millones que no se han resuelto. El Ministerio Público tiene más de un millón de casos que no se han resuelto. ¿Qué ha hecho la presidencia del presidente Jimmy Morales? Le asignó presupuesto y un incremento de 495 millones de quetzales en el 2016 al Ministerio Público. También le incrementó 300 millones de quetzales del presupuesto establecido y autorizado en el 2016, para que se dé precisamente solución a todos estos temas de investigación. ¿Qué se hizo en el 2017? Se privilegió la seguridad y la justicia, asignándole mucho más del presupuesto. Es más, la SBS, que es la Secretaría de Bienestar Social, a la que hoy estamos poniendo en tema de toda la observación del mundo, se le incrementó un 23% del presupuesto, cuando todos los años anteriores, más de 10 años, lo que había era disminuirle el presupuesto. Este es un problema que va mucho más allá de la presidencia o de una persona. Usted mencionó cuántos casos el Ministerio Público tiene en investigación. Preguntémosle a él cuál es la solución de esos casos. ¿Y para qué entonces está el Procurador General de la Niñez, el licenciado Harold Flores? Esa es una realidad que se presenta en el Ministerio Público. El Procurador General de la Niñez tiene responsabilidad también, en el seguimiento de las denuncias que hay en el Ministerio Público. Y si es cierto que no depende directamente de la presidencia, quiere decir que hay inacción de dos lados. ...de la administración guatemalteca. Escúcheme, precisamente usted me está dando la pauta para poderle responder la institucionalidad guatemalteca. La Procuraduría General de la Nación no depende de las decisiones del presidente. El presidente nombra al Procurador General de la Nación y le da toda la autonomía para que la PGN pueda actuar con la autonomía que la institucionalidad guatemalteca le otorga. Precisamente yo nombré a la licenciada Morfín, que es una excelente abogada y que ha defendido los intereses del Estado. Sería irresponsable de mi parte responsabilizarla a ella por este problema que no es solucionable en una simple nota que diga ordenamos el cierre de un hogar. El cierre de un hogar implica, como le decía desde tiempo anterior, una orden judicial de juez que me obliga a llevar niños y si no los llevo automáticamente como Estado, como gobierno, estoy incumpliendo esa ley. Usted está mencionando todo el tipo de precisamente de instituciones, pero creo que no conoce la institucionalidad guatemalteca. Perdóneme, perdóneme, presidente. Presidente, le acabo, le acabo, le acabo, perdóneme usted. No me diga que no conozco la institucionalidad cuando le acabo de mencionar todas las partes involucradas, presidente Morales. Discúlpeme, pero usted como presidente tiene la obligación de pedirle una respuesta al procurador de la niñez. Usted tiene que pedirle cuentas. ¿Cuándo se hacen estas denuncias? ¿Cuándo se mueren 36 niñas dentro de una institución? Y dígame usted si la muerte de 36 niñas dentro de esta institución dependiente del Estado, de la cual debería ser supervisor, también responsable, el procurador general de la niñez, hizo un buen trabajo. Dígame usted si su empleado, su funcionario, cumplió con la expectativa del presidente Morales en temas de la niñez basado en este trágico evento. ¿Cumplió para usted su empleado? ¿Cumplió? ¿Lo mantendría trabajando? Efectivamente, usted está mencionando las palabras que son. El funcionario público que sea encontrado culpable tendrá que ser penado con toda la fuerza de la ley guatemalteca. Cuando le planteo de la institucionalidad o del conocimiento o desconocimiento que se pueda tener de la institucionalidad guatemalteca, es porque efectivamente no todo depende de la decisión de un presidente. Tampoco creo yo que yo haya dicho que haya hecho un buen trabajo un funcionario, eso lo dijo usted. Yo lo que estoy diciendo... No, yo le pregunté, le pregunto que si usted cree que hizo un buen trabajo. Mire, yo creo que el buen trabajo, el buen trabajo que se haya hecho hacia atrás está más que evidenciado que se necesita más que el trabajo de un funcionario, se necesita la interacción de muchas instituciones.